Buenas noches. Agustín me ha dado pie para empezar mi intervención. Al contar la anécdota de lo que le dijo el alto mando a ellos, háganse la idea de que han perdido una merda. Es verdad. Y para empezar a poner los pies en la tierra, hemos perdido la guerra. Tengo que poner dos ejemplos. Uno que viene bien en esta casa. Si a los compañeros y compañeras de comisiones sobretas, hace 15 años, que digo 15 años, hace 10, le dicen lo que está pasando con los contratos, no se lo hubiesen creído. Pues ha pasado. Es decir, se han llegado a unos límites que se han violado todas las leyes. Los derechos humanos, la constitución, el valor de los convenios colectivos. Eso se llama perder la guerra. Pero todavía la guerra se ha perdido más simplemente con que yo enuncie una presa, un solo dato. A los que tengáis o tengan 25, 35 años, por el camino que vamos, ¿qué pensión vais a cobrar? Esta reflexión que yo digo serena y tranquila, nos indica que estamos ante la desaparición de nuestro país. No es el problema de Cataluña o de Cali, cuando un país se deshilacha, cuando no tiene futuro, cuando su juventud no va a saber qué hacer, cuando se están dando casos de hambre, ese país no existe. Hemos perdido la guerra. Pero cuando la guerra se pierde, siempre hay personas, compatientes, que dicen no doblamos la rodilla y vamos a iniciar otra guerra. Claro, lo que hay que aprender es que esa otra nueva guerra ya no tiene los mismos métodos que han fracasado, ni los mismos armamentos, ni las mismas alianzas. La guerra es nueva y los sistemas son distintos. Son muertos. O lo aprendemos o volveremos a perder otra vez la guerra. Porque estamos ante un enemigo fuerte. Y hay que estudiarlo a fondo. Y hay que saber cómo vamos a actuar para ganar. Dicho esto, voy a referirme a unas palabras de Rajoy el otro día en el debate del Estado de la Nación. Hay que escuchar atentamente. Cuando a Rajoy le piden desde varios lugares en el debate que hay que cambiar la Constitución, que hay que ir a la reforma constitucional, Rajoy contesta lo siguiente. Bueno, señorías, antes de cambiar la Constitución, debemos tener claro qué queremos. Parece una cosa muy simple. Pero fijaros lo que ha dicho. Antes de hablar de cambiar las cosas, señores, que me lo piden, ¿qué Constitución quieren ustedes? Díganla. Y en segundo lugar, que lo tengamos claros todos. Nosotros. El problema es quiénes son nosotros. Esto es básico. Lo que está diciendo ese hombre es de un sentido común tremendo. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque él se ha dado cuenta ya que estamos en una situación de excepción gravísima. Con los dos casos que yo acabo de contar, y este de la juventud, este país está viviendo en los últimos momentos, incluso que puede preludiar un colapso económico. Esa es lo que están diciendo. Y sabe, por tanto, que de esta situación de excepcionalidad, porque son conscientes de que ellos están vulnerando la ley, hay que cambiar la Constitución. Subconstitución. Porque no vale decir hay que cambiar la Constitución, sino ¿qué Constitución queremos? Ellos querrán un cambio constitucional que les permita hacer una cosilla. Y aquí no marqué una. De cambio Bárcenas por los Eres de Andalucía. El monarca abdica y para que no podemos meternos en la cárcel porque ya no es imparable, le hacemos inimputable. Eso es un pacto de Estado. Eso es un pacto de Estado. Una nueva situación en la que todo lo que está ocurriendo sea legitimado mediante el indulto por la coronación del nuevo rey o por lo que sea. Y lo están pactando. Por eso ese hombre dice ¿qué queremos? ¿qué Constitución queremos? Y hay que aprender del enemigo. Ahora vamos a nuestra casa. En estos momentos estamos viendo yo recuerdo que cuando la Margaret Thatcher aspiraba a una sociedad en la que la acompañaba Tony Blair y toda la socialdemocracia quería una sociedad en la que hubiese dos tercios que vivían gay y un tercio de marginados y de excluidos. Pero el problema que tenemos hoy que los que ya van camino de vivir mal son dos tercios. Cada vez se está abriendo más la brecha. Y que la clase media española esa clase media que siempre le gustaba tener el visito de no ser obreros y que miraban hacia arriba ya está totalmente proletarizada. ingenieros que tienen que mudarse a otros países abogados profesores estudiosos es decir clase media española tú ya estás como los obreros estaban hace 50 años. Eso es una situación de excepción en nueva. Y claro en nuestro mundo se oyen palabras y conceptos muy hermosos. Proceso constituyente tercera república contrapoder muy bien ¿qué queremos decir? ¿Esto qué significa? ¿Qué contenidos tiene eso? Es decir las palabras que los votos utilizamos en discursos en escritos en reuniones ¿cuál es el contenido? Digo lo mismo que Rajoy pero se lo digo a los míos ¿qué queréis? ¿qué hay debajo de ese concepto? ¿qué hay debajo de esa palabra? ¿cuál es vuestro proyecto? ¿quiénes sois? ¿cuál es vuestra unidad? ¿cuál es nuestra unidad? Ahí está el problema. Y una vez que el problema está ahí vayamos al 22 de marzo. Muchas columnas van a salir. Confluirán sobre Madrid seis columnas. Parece ser. Sobre las seis carreteras nacionales. Es un hecho sin precedentes. Es un hecho hermoso en sí mismo. Pero hay que dejar volar la imaginación pero también atemperar el entusiasmo. Porque puede ser un brillante hecho pero se quede ahí. Yo recuerdo las huelgas generales que se han hecho en España y las movilizaciones. Y cuando se hacían las huelgas generales que era un acto importante no había previsto al día siguiente qué es lo que había que hacer. El gobierno aguanta 48 horas y pasa a la ofensiva. por tanto teniendo en cuenta ese hecho de las marchas hay que ver qué es lo que vamos a hacer después. Dicho de otra manera como los militares cuál es la estrategia a seguir cuál es la logística o eso se tiene claro siempre y cuando queramos pelear. Si nos gusta hacer un espectáculo también aplaudimos pero si hemos decidido iniciar otra guerra y ganarla tenemos que asumir que el hecho de la marcha no puede quedarse en espectáculo. Yo le llamo a eso la marcha Rubicón y voy a contar porque los de historia somos muy pesados con la historia pero me vais a entender Julio César tenían prohibido todos los generales entrar en Roma con sus legiones era un peligro un golpe de estado y obligaban a todos los generales que al llegar a la frontera disolviesen a las legiones y entrasen ellos bueno con un equipo de hombres en el Rubicón el famoso río que formaba entonces la frontera César está dudando si cruza el Rubicón con sus legiones en ese momento sabe que se pone fuera de la ley de la ley de Roma y duda y entonces decide pasar el Rubicón con sus consecuencias la famosa frase la suerte está echada pues bien o esta marcha es la suerte está echada o vámonos ahora a tomar unas copas una marcha es una marcha que con las dificultades y el sacrificio que va a tener para los hombres y mujeres que la hagamos económico incomprensiones problemas surgidos entre los integrantes de las marchas y después voy a hablar deben saber que ese es el camino de una nueva época puede ser no aseguro que lo sea cogiendo ombligo de la Biblia esta es la noche en que iniciamos nuestro pueblo inicia el camino de la salvación dice la Biblia pues esta marcha puede ser el camino que inicie en intentar ganar la guerra porque si esto no tiene continuidad si al día siguiente que se entre en Madrid no hay proyectado cual es la siguiente fase cual es la siguiente batalla si no hay un proyecto estratégico nos quedamos en una simple marcha termosa claro porque hay que pensar yo al menos lo pienso así que esto es una guerra y se hace para ganar ganar es derrotar es vencer es dominar es imponer democráticamente una política y no se hacen 24 horas yo creo que los integrantes de las marchas y las organizaciones que están ahí lo saben yo creo que haya ninguna que piense que es para hacer un gesto visual venderlo en su territorio con sus banderas y a esperar a la próxima porque el enemigo lo sabe y también nos está esperando en eso y dicho esto tendremos que ver cual es nuestro proyecto que queremos quiénes somos porque estamos de muchos padres y de muchas madres pero quiénes somos estamos de acuerdo y lo más importante quiénes más tenemos que ser y en esto yo quiero saber muy claro los que nos vamos a mover y nos estamos moviendo todos somos izquierdosos pues el éxito de esto es cuando se incorpore mucha gente que hoy vota al PP o lo tenemos claro o hemos perdido si he dicho gente que vota al PP y lo voy a repetir porque como nos transformemos en una versión de la Inquisición que veamos la pureza de sangre estamos perdidos en nuestra hermosura y en nuestro sector y gente que significa a los que se manifiestan gente que no va a las manifestaciones pero que empieza a sufrir ya en sus carnes los problemas nacerantes del hijo que no trabaja en ese momento ellos son nuestros aunque no lo sepan este es el éxito de la garantía de que podamos ganar incorporarlos robárselos quitárselos esto es el arte elemental de la guerra ganar para lo cual tenemos que tener un talante y un aguante que después hablaré de eso muy importante porque repito si la idea hay que ganar hay que organizarse hay que disciplinarse hay que tener claro el objetivo los que somos y los que queremos ser mi vida hoy que estoy jubilado bueno eso de jubilado es una broma porque no pasa pero bueno tengo un talado de mi vida no me gusta nunca hablar pero vamos da un detalle de lo que yo tomo el pulso de la calle mi vida es por la mañana muy temprano voy al gimnasio que me permite ir viviendo cuando yo regreso a eso de las ocho y media de la mañana pues suelo hacer porque mujer está trabajando hago las copas las verduras el mercado yo me lo llevo y claro ya me conocen en el mercado don Julio señor Anguita o Julio empiezan a hablarme y son gente que no están politizadas pero son gente que tienen confianza de hablar conmigo y están hartos y están necesitando que alguien dice vamos a luchar pero no por delante con los hierros ni con las banderas ni con los símbolos ya tengo yo mucho cuidado de guardarlos en el bolsillo yo soy comunista lo digo siempre pero no tengo hasta los días con la bandera tienen un ser humano que me quitan lo que hay que hacer y tengo que escuchar cosas que no han sido acuerdos pero pues quiero ganar quiero hacerle reflexionar esto es el ABC de la revolución de todos los islales el ABC ganar muy bien dicho esto ya tenemos entonces por lo menos un guión del espíritu con que abordar la continuidad de las marxias pero hay un riesgo no sé si habéis visto supongo que sí la película Lorenz de Rabia hay una escena que a mí ya cuando yo estaba metido en los perejinales de la política cuando lo vi lo había visto cinco o seis veces casi me entró ganas de llorar acaban de tomar la capital del enemigo la toma a Lorenz de Rabia y todas las tribus que han entrado y se reparten entre las tribus tú te haces cargo de los teléfonos tú de las aguas tú de la electricidad para que esto funcione y hay un momento tremendo en el que Lorenz de Rabia ve como se están peleando las tribus y no atienden a los servicios necesarios de la ciudad el pluralismo no es tribalismo y aquí no puede haber tribus sino pluralidad y todos los integrantes de la marcha saben que tendrán que ceder algo para que tú tú y tú se transforme en nosotros que es algo mucho más elevado porque el objetivo es muy importante pluralidad no tribalismo y cuál es la garantía de esa unidad lo que se reivindica se reivindica entre otras cosas el tema de los parados los subsidios se reivindica que no se pague la deuda en esto en esto quiero dejar la deuda no se puede pagar pero es que quiero reforzar más yo llamé delito de alta traición a la patria lo que hicieron Rodríguez Zapatero y Mariano y sus fuerzas políticas respectivas que callaron cuando se aprueba una reforma de la constitución por la que el pago a la banca española alemana y francesa de los intereses de la deuda es decir 105 millones de euros todos los días del año eso es traición y ese es su nombre pues cuando eso ocurre ante esa situación hay que decirlo con la boquita pequeña si queréis porque ese es uno de los cánceres que tenemos en este momento que la deuda nos ahoga una deuda en cuya parte importante es ilegítima ilegal y este es el momento en que se quebra se puede quebrar una parte del frente que no se pague la deuda y atención entonces que van a decir los bancos pero vamos a ver cuando declaramos una guerra nosotros nos preguntamos que va a decir el enemigo es que cuando el presidente de Ecuador Correa dijo que iba a hacer una auditoría de la deuda ilegítima allí le llaman odiosa automáticamente la banca le bajó el 40% es que si no se paga son los bancos los que van a tener miedo porque no van a cobrar eso se llama recobrar soberanía pueblo español no dice la constitución que tú eres el soberano recobra la soberanía ten el valor de recobrar la soberanía salvo que tengan espíritu de esclavo recobramos soberanía pues se recobra la primera la soberanía económica la soberanía monetaria la soberanía política la soberanía social lo recobrar soberanía no es una cosa que está puesta ahí es algo que hay que ejercer día a día recobrar soberanía se hace las 24 horas del día en todos los lugares que estemos esto ya es algo que le da a la marcha un sentido de voluntad constituyente ahora ya entendemos que el proceso constituyente puede ser ni más ni menos que constituirnos en sujeto del cambio lo que pide Rajoy pero en frente desde la otra parte constituirnos en voluntad constituirnos en pueblo constituirnos en proyecto constituirnos en plan estratégico de lucha pero no solamente de lucha hay quien dice es mucho en nuestra cultura se hunda al capitalismo y esto se adegra ¿qué dice? es la visión que yo le llamo artística se hunda el capitalismo y entonces ese cuadro de Sandro Botticelli sale el socialismo sale como esa Venus hermosa rubia saliendo de las aguas sobre las ruinas del capitalismo por favor sobre la ruina del capitalismo si no hacemos nada vendrá el caos hay que empezar ya la nueva sociedad combatemos al capitalismo pero hay que crear ya paralelamente la nueva sociedad esos chalados que crean huertos y productos ecológicos esos que crean esos lugares de la comida como en Córdoba en el colegio Rey Heredia que fue ocupado esos lugares que dan de comer que atienden que luchan contra los desahucios eso están creando la nueva sociedad esos que están creando los nuevos elementos de otra sociedad distinta esos que los compañeros de todos los años de Córdoba que se recorren todas las asociaciones de vecinos casa por casa es increíble explicándoles el robo del recibo de la luz y cogen su pizarrita y va explicando esa es la nueva sociedad construir destruir al adversario pero simultáneamente construir porque sobre la ruina del adversario a esperar que salga Verus no puede ser esta es la construcción pero para construir como cualquier albañil cualquier arquitecto hay que tener un plano y ese plano es el programa sino que construimos que se construye sin plano proyecto constituyente tercera república contrapoder si con las palabras el contrapoder es ejercerlo y para eso hay que estar organizado para eso hay que tener un programa y claro para eso hay que hablar de la unidad que no es uniformidad repito la unidad es plural no tribal recordar siempre esa escena de Lore de Tarabia es tremenda pues bien ya tenemos los elementos con los que creo que trasladados a todas las personas que están dispuestas a hacer esa marcha y a los equipos dirigentes sobre la posibilidad que ya es una realidad de seguir programando lo que se va a hacer al día siguiente esta es la clave del éxito que no se quede en la marcha espectáculo sino en la marcha Rubicón recordar el hecho histórico el Rubicón el río que atravesó Curio César es decir es algo que se hace con consecuencias y a partir del cual es la fecha histórica en que comenzó un cambio pero eso depende de nosotros no depende de nadie más sobre todo el gobierno sus aliados que son en esto muchos ya ellos intentarán que no lo hagamos es obligación además de modo que no les pidamos que sean buenos que sean condescendientes no perdamos el tiempo en esas estupideces combatamos punto ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer que para eso están y claro a partir de ahí que podemos hacer aparte de tener un proyecto como podemos construir actividades o elementos de un cambio o de la creación de algo nuevo yo aquí me dirigiría a los concejales y a los diputados y a los cargos propios mirad a los izquierdos vosotros estáis ahí pero esa casa no encuentras ese ayuntamiento no es tuyo tú no lo creaste esas máquinas endiabladas están pensadas desde hace siglos y están al servicio de quien están tú estás allí para administrarlo para luchar por lo tuyo para hacer cosas correctas pero no es tuyo ¿por qué digo que no es tuyo? porque hay una tendencia a decir hemos llegado a las instituciones y como hemos llegado nosotros ya hemos hecho la revolución no han llegado a otro frente de lucha distinto pero es un frente de lucha así que cargos públicos hay que introducir elementos ayuntamiento funciona de otra manera es que me van a votar los vecinos yo no tengo por qué contar mi experiencia de alcalde pero tengo que deciros que nos que ofendemos a los vecinos cuando la gente se le habla claro y se dicen en tal problema la gente te vota porque entiende que estás peleando lo que tú no puedes hacer es un discurso como lo hacen nosotros y cuando lleguen las elecciones como si llegan pito y flautas hay que hacer lo mismo el primer día que el último y sobre eso puedo hablar de mi experiencia pues bien cargos públicos empezar a ir construyendo los nuevos elementos de las instituciones en lo que poquito que podáis pero empezar ya y empecemos a hacer lo posible en los institutos en los centros de trabajo a construir a hacer verdad esas ideas si no las marchas no van a tener toda esa fuerza que radica en lo que se llama la retaguardia cuando aún avanza un ejército tiene que tener su retaguardia segura que le da alimentación que le da respaldo que le da ánimos esa es la gente que por unidad que las marchas sean el inicio de una nueva época y me refiero especialmente a nosotros quiero hablar al frente cívico todos sabéis que el frente cívico está compuesto por mucha gente yo mismo soy del partido comunista de España y de Izquierda Unida pero que cuando en el frente cívico eso ya no lo olvido digo que no lo pongo en primer término nosotros hemos cogido un camino muy raro muy difícil que es meterse en el terreno como Daniel se metió en el terreno de los leones meterse a hablar con la gente hablarles de los problemas diarios guardarse el carnet de bolsillo tirar con ellos hablar de la luz hablar de los desahucios hablar de la poca transparencia de los canales de comercialización hablar de lo que está ocurriendo con la vivienda ese es nuestro trabajo ¿qué premio vamos a tener? ninguno lo vamos a hacer por amor al arte simplemente vamos a tener una recompensa unidad somos como una especie de cemento que intenta unir a la gente ese es nuestro trabajo y no hablamos de derecha ni de izquierda suyo aplauso apolítico no pero mirad somos una fuerza un movimiento que intenta poner a nuestra gente a nuestro pueblo de acuerdo sobre cosas concretas el recibo de la electricidad no es de derecha de izquierda es de ladrones y de estafados punto el problema de la vivienda no es un problema de la izquierda o de la derecha que no debe ser lo que es el de izquierda o de derecha podría decir que lo que estoy haciendo ahora es un auténtico discurso de izquierda este y pondré un ejemplo en el año 1901 1902 y después se repite cuando la guerra Lenin ¿qué consigna hay que darle a la gente? ¿les da un un mitin? ¿les hablo de la revolución? dice no paz y tierra alguien va a discutirle a Lenin su ser de ombra de izquierdas saber dirigirse a su pueblo con los problemas concretos eso es ser de izquierda pero no decirlo por favor hacerlo no hagáis de ser de izquierdas un muro que impida hablar con los demás no caigamos en lo de la santa inquisición es que este no es de izquierda tú entonces serás igual que fray Tomás de Torquemata porque ese puede ser tuyo y tu trabajo es ese esto es lo que aspiramos a hacer en el frente cívico pero porque somos todos y somos uno no tenemos otra historia no tenemos ni bandera ni queremos tenerla no participamos en elecciones no queremos ir a elecciones nosotros podemos ir pero dentro de otras listas pero el frente cívico como frente no participa en la actividad de las instituciones nuestra tarea es otra más difícil porque tiene menos gratificaciones no tenemos aquí los símbolos que tanto nos gustan a nosotros estamos en otro sitio trabajando por eso es más difícil pero eso es lo que nos señala lo que nos identifica pero en definitiva somos gente que queremos hacer verdad el que nuestro país esté en democracia pero voy a explicar lo de la democracia porque esta es una de las palabras más peligrosas que conozco el poder y los que no son el poder y los dominados también suelen decir que en este país hay democracia porque se vota pues tengo que deciros que están equivocados totalmente también con Franco había referéndum y se elegían los concejales por el tercio familiar se votaba de vez en cuando se votaba es verdad que había referéndum donde votaba el 103% del tercio cosas que entonces no había ordenador pero quiero decir que el hecho de votar no es la característica fundamental de la democracia eso es simplemente mentira es necesario pero no es la nota definitoria yo voy a dar una definición de democracia recogida de todo lo que ha sido el desarrollo de la idea democracia democracia es un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales para convenir permanentemente sobre las condiciones de su pacto social es decir el hombre y la mujer iguales convienen están todo el día conviniendo dentro de una norma sobre la economía sobre la sociedad sobre la cultura sobre la educación sobre la sanidad y no votando cada cuatro años eso es la guía que tenemos y a ella nos debemos estaremos en la marcha estaremos pues si hay que estar como frente no me gustaría a mí me gustaría estar como gente o estarán los símbolos si están estarán las banderas yo tendré las mías iré a los actos pero este es el nuevo reto que los tiempos nos marcan y lo vuelvo a repetir para ir terminando estamos en una guerra y hay que ganarla y es algo que exige esfuerzo voluntad y cambio de menos recordar que dije que al perder la guerra e iniciar otra no podíamos seguir utilizando las mismas tácticas nos derrotan que creemos que con ir solo a las elecciones vamos a perder las todas hay que ir hay que ganar pero no confiemos solamente en eso sino en ganar abajo quitarles soldados que deserten de ese frente convencerlos y cuando llegue el momento aplicar las medidas que tengan que aplicarse yo voy a hablar de las que pienso la banca tiene que ser nacionalizada punto y no se discute los sectores estratégicos y energéticos por supuesto y con el artículo 128 de la constitución esta que no me tengo que ir a la constitución soviética no con esta constitución son las medidas que hacen posible este país tiene que reindustrializarse si queremos que haya trabajo vamos a dejar auditorias este país tiene que hablar de una sanidad que produce puestos de trabajo y de una educación y de un medio ambiente y eso se llama proyecto programa plan estudio discusión con la gente esa es otra tarea y con esa tenemos que enfrentarnos y combatirlos salvo que sigamos pensando que en este país va a haber recuperación económica que va a haber pleno empleo y en este caso pues vámonos con doña Fátima a bañes tomamos un café y nos vamos después a ver la vigencia muchas gracias gracias gracias